No puedes ser feliz 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 A mí, ya fica perdido Es camino para frente Ya desaparece de mi vista Es distancia que tengo longe Es vida que tengo así Mas te ve que un día no te encontrar Para no poder ser feliz Es distancia que tengo longe Es vida que tengo así Mas te ve que un día no te encontrar Para no poder ser feliz Ya en la frarga, en el medio del mar No sé tu aboya la salvación Está casi tu afoga De todo el pañón con el amor Si era todo verdad Cuando tienes tu lamentado A mí, ya está para abajo Estaba abajo Declaración, fase, paró Baja, ser final Respuesta de amor Para morir Que siempre fue mal Será todo verdad Onde tienes tu lamentado Si era verdad A mí, ya está para abajo A mí, ya está para abajo Si no, ya está para abajo A mí, ya está para abajo No sé, 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 ya está para abajo Gracias.